Quiero que sepan que nuestro programa, yo pensé que lo veías incluso ahí en la vereda de Killman. Sí, le dije. Tenemos la pregunta poco correcta de Ronnie. Ah, sí, ahora no. Ahora mismo. Está Jamaica, está Jamaica. Atención, no, no, me sucede a Ronnie, pero la dejamos pasar. Parece de la serie ahora. Maxi, quedate con Jamaica por las dudas, de verdad, te digo, porque la pregunta no puede ser picante, eh. Ojo, Ronnie, que todavía estamos en proceso. No, no, no. Hola, Jamaica. Hola, Jamaica. Ojo, está Diego también. No, me pone cara. Imagínate que tenés que hacer un picadito. Sacar energía, jugar un fulbito. ¿No juega el fútbol? Ah, qué susto. ¿Lo pones a Maxi Cardi de nueve? ¿Quién es Maxi Cardi? ¡Mauri Cardi! No, pero para, para. Maxi López o Mauri Cardi. Maxi López o Mauri Cardi. Maxi López, Mauri Cardi. Exacto. 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 Dos versiones. Mezcle. ¿Cuál quieres? ¿Maxi López o Mauri Cardi? No, Mauri Cardi. Mauri Cardi. Mauri Cardi. Más de nuevo. Sí, como que no pasó nada. Luces. Tenemos menos de un minuto, Ronnie. ¿Lo pones a Mauri Cardi de nueve? ¿En el partido? Sí. Sí, jugadoras. ¡Elegante! Con nosotros.